Le comento que las autoridades de turismo se mostraron satisfechos con los resultados obtenidos durante el periodo de Semana Santa, los cuales superaron a los del año pasado. Para la gerente de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Rita Cartagena, cada vez crece más el número de turistas que visitan el país, lo cual se convierte en un importante factor de crecimiento de la economía salvadoreña. Ya estamos llegando a más de los dos millones de visitantes al país. Eso realmente es un gran logro, a pesar de esas grandes campañas de inseguridad y todo eso que se da, el turista está viniendo. Entonces, después decimos de las remesas, que es una parte importantísima para el desarrollo económico del país, es el turismo que está dejando, vea, más de mil millones de dólares así para el desarrollo del país, vea. Por su parte, el comisionado de la Policía de Turismo, Vladimir Cáceres, se refirió al sistema de seguridad turística que desarrollan en coordinación con el Ministerio de Turismo y los elementos que lo integran. El área turístico territorial, el trabajo que se hace en el despliegue, en el territorio, trabajando de la mano con los alcaldes, con los comités, con las unidades en tierra. Asimismo, hoy con la División Seguridad Fronteriza, con el comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza, un trabajo conjunto para poder atender a nuestra gente en la playa, en la zona de las fronteras, en la zona de los sitios de aeropuerto, puertas de entrada, puertas de entrada a nuestra ciudad, a nuestro país. Y es ahí donde hemos hecho una alianza con el territorio. El área turística sanitaria, lo que hicimos el otro día, de que efectivamente poder asegurarnos de que lo que está desarrollándose en este sitio sea un producto de calidad, higiénico, limpio y salubre. Para las autoridades de esta cartera de Estado, es importante no solo promover el turismo interno en fines de semana, sino también generar actividades diarias en los diferentes puntos del país. Y es así donde siempre estamos realizando los city tours, que le llamamos, donde se llevan turistas a un circuito determinado, se organiza muy bien y todo, y ahí nos acompaña siempre la politour y entonces el artesano pone su artesanía. La señora que tiene su comedor pone también la gastronomía propia de ese circuito y también se da a conocer cuál es el recurso turístico que tiene. Entre las actividades que Mitú realizará para los próximos días está el lanzamiento de Pueblos Vivos 2016, además de capacitaciones que desarrollarán en todo el país con los comités de desarrollo turístico.